sobre este tema relacionado con su hermano. Pues no puedo ir, pero sí enviar un texto. No tengo nada yo de qué avergonzarme. No hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable. Sí, efectivamente la Fiscalía impugnó esta resolución del Tribunal Electoral para que no se entregue la información. ¿Usted estaría a favor de que se entregue? Sí, que se entregue todo, todo. ¿Qué puede suceder? Nada. Más que la politiquería, las ocho columnas en reforma y no pasa nada. La defensa de su hermano ha dicho que usted tiene conocimiento de estos hechos, de la recepción de este dinero en efectivo por parte de David León. ¿Tiene conocimiento de esto, presidente? Eso en su momento lo pondría yo en la carta. No tengo nada de qué avergonzarme. Gracias.